Vamos a hablar de un fuerte principio de atracción que consiste en amarte, darte tu lugar y no ser indiferente ante faltas de respeto. Sherry Argov nos cuenta, no se trata de engañar ni manipular a nadie, sino de si eres rogona o capaz de demostrarle a él que será su pareja en igualdad de condiciones. Se trata de saber si puedes darte a respetar en una relación. ¿Qué pasará si le dejas ver desde el principio que estás dispuesta a ser hasta lo imposible por él? Te creerá desesperada y querrás saber hasta dónde puedes llegar. La naturaleza humana es así. Él empezará a tantear el terreno de inmediato. Entre más dócil seas, supone que más cederás. Pensará en ti como una pila y se preguntará cuánto va a durar, cuánto provecho podré sacarle. Las mujeres por la que los hombres se derriten saben que el ansia de complacer a un hombre hace que él te respete menos. Le da el tiro de gracia al deseo que siente por ti y le pone fecha al fin de la relación. Para la mayoría de los hombres, una mujer que hace circo, maroma y teatro para halagarlos no ofrece ningún reto mental. Las mujeres inteligentes suelen equivocarse al creer que por tener un título universitario, poder sostener un debate político y poseer nociones de empresas de mediana capitalización pueden ser un estímulo mental para un hombre en una cena. Pero el reto mental tiene poco que ver con la conversación. Claro que si ella cree que Osama y Obama son la misma persona, tenemos un pequeño problema. El reto mental tiene que ver con que partas del supuesto de que serás respetada, con la forma como te llevas con tu pareja, con que él sepa que no tienes miedo a quedarte sola. La mujer poco atractiva comete el error de estar disponible en todo momento. No me gusta jugar con las personas, dice. Así deja ver su miedo a quedarse sin su novio y en poco tiempo él cree que la controla al 100%. Este suele ser el caso cuando una mujer se queja de que él no me dedica suficiente tiempo, ya no es tan romántico como antes. La mujer por la que él se derrite está a disposición de su pareja en forma más selectiva. A veces sí, otras no, pero es una buena persona, o al menos tanto como para acceder de vez en cuando al deseo de él de estar juntos. Es decir, nada de 100% de control. ¿Qué hay de la mujer que deja todo para ir a ver a su novio? También en este caso él sabe que la controla al 100%. Luego de un par de citas, él sale con sus amigos, regresa a medianoche, le llama y ella sale corriendo a verlo. A una mujer que sube a su auto a medianoche para ir a ver a un hombre, lo único que le falta es un letrero en el techo que diga. ¡Llame! ¡Nosotros vamos! ¡Suscríbete al canal!